Mirá, la idea nuestra es seguir de corrido. Nosotros estamos haciendo de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Y los sábados cortamos, sí, hacemos cortados porque es más... Me parece que la gente a la siesta no anda. Pero la idea nuestra es seguir, por lo menos en el invierno, porque a las 6 y media de la tarde ya se corta, no anda mucha gente, ¿viste? Hay otros comerciantes que dicen que a la siesta no anda nadie. ¿A ustedes cómo les ha funcionado? Nosotros al principio, nosotros desde marzo venimos de corrido, hacemos de corrido desde esa época. La verdad que a nosotros nos funcionó bastante bien. Se firmó un acuerdo con el municipio, la Cámara de Comerciantes y el Centro Comercial, en el cual se establecía respetar el horario corrido para evitar, evitar circulación, evitar circulación de empleados, que la gente pueda realizar sus compras durante la mañana y que continúe después de las 13 horas o todo lo que es administración pública al finalizar su jornada laboral, que puedan venir y hacer las compras. Se estableció de las 9 a las 18 horas, venciendo ese plazo de acuerdo el 31 de julio. ¿Qué va a pasar a partir del nuevo mes? Bueno, a partir del nuevo mes queda un horario extendido que es hasta las 20 horas. Es decir, los comercios pueden trabajar de 9 a 20 horas, adecuando cada uno como más le conviene ese horario. Nuestra postura es apostar al horario corrido. Sí, la verdad que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Así que decidimos continuarlo, extendernos un poquito, nos separamos un poquito, nos dividimos entre las personas que trabajamos y vamos a apostar a eso. Creo que va a funcionar, en un futuro va a funcionar. O sea, se organizaron de esa manera, horario corrido y entre ustedes van, de alguna manera, supliendo cada horario. Exacto, sí, para cubrir desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Creo que es una buena forma de apoyar a los otros comercios y de apoyarnos entre todos y que la gente pueda seguir viniendo a la siesta también, que es un lindo.